La verdad que no creía ni que fuese necesario contarlo, pero bueno, lo voy a hacer. A ver, primero, Javier Milei fue ayer a nuestro programa tal cual estaba previsto, como va en reiteradas ocasiones. Primer título, había ruido, ruido, es cierto, había ruido, había un murmullo por encima de la lógica televisiva, digamos, o un bullicio impropio para un programa de tele. ¿Está bien? Es decir, es cierto, Milei tiene razón. En el ruido, porque desconcentra, entre demás. Por lo tanto, lo hice ayer al aire, lo digo también ahora, es una persona que además respeto muchísimo. Yo no generé el ruido, por supuesto, pero pido disculpas porque soy la cara del programa. ¿Está bien? Siempre los programas tratan de hacerse en silencio. ¿Por qué hay ruido? Y acá va la explicación. Y esto me parece interesante. Desde el día miércoles hay una medida de fuerza de los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, sat o sat-side, que genera paros sorpresivos. Entonces, en un momento, el camarógrafo, los camarógrafos, dejan su puesto de labor para comenzar la medida de fuerza. Respetable, legal, 10 puntos. Entonces, el estudio, había más gente de la habitual. ¿Por qué había más gente de la habitual? Porque si un camarógrafo se va, alguien lo reemplaza. Entonces, hay personal jerárquico, como pasa en todas las empresas. Todo ese personal jerárquico estaba tratando de acompañar para que todo salga bien, precisamente, coordinando, y para que la entrevista y la locución de Javier Milei o de Leandro Santoro, que había en el día anterior, pueda salir perfecta. Hay tanta gente que había bullicio. Es cierto. Después cada uno hará su consideración, su aseveración, si estuvo bien, si gustó, si no gustó, si está bien o está mal. Eso forma parte del terreno de la subjetividad y de las opiniones, que son siempre todas respetables. Lo que sucedió, lo que le acabo de contar. Hay 78.000 testigos porque había mucha gente en el estudio. ¿Por qué había mucha gente en el estudio? Porque había una medida de fuerza. ¿Había ruido? Sí, había ruido. Bueno, esto es lo que sucedió. Lo que quieran, me fantasma. Yo no puedo hacer nada.